Lottie, Lottie, Lottie Friends ¡Haz clic aquí! ¡Clic, clic aquí! ¡Colorear con Lottie Friends! Hola, amigos. Hoy vamos a colorear con Candy Co. ¡Oh! ¿Qué es eso? Algo está escondido allí. Es algo que Candy Co. necesita porque le encanta dibujar. ¿Qué será? ¡La primera pista! Es algo que necesitamos cuando dibujamos. ¿Aún no sabes qué es? ¡La segunda pista! Adivina mirando la letra. Comienza con P. Ahora debes saber lo que es. La respuesta es... ¡La pizarra! Candy Co. dibuja en una pizarra. ¡La pizarra de Candy Co. nos está sonriendo! ¡Vamos a colorear juntos! ¡La pizarra de Candy Co. nos está en la 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 p Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.